Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos a hablar de quién fue Adam Smith. Adam Smith fue o es uno de los más influyentes economistas de la historia y padre de lo que se conoce como la economía moderna. Sus teorías combinan historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Es el máximo exponente de lo que también se conoce como economía clásica. Veamos un poco su biografía. Adam Smith nació en Escoria, en Escocia, en 1723. Estudió en la Universidad de Glasgow. Y en 1746, es decir, a la edad de 23 años, finalizó sus estudios en Oxford. Dos años después, en 1748, a raíz de una serie de conferencias en Edimburgo y de publicar diversos textos, se convierte en un escritor de éxito y se comienza a rodear de personajes ilustres de la época, como podría ser el gran filósofo David Kuhn. En 1758, es nombrado decano de la Universidad de Glasgow, donde empezará toda su vida académica, su trabajo académico. Casi 30 años después, en 1787, es nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow y tres años más tarde, en 1790, le llega su hora, muere lleno de honores por toda su trayectoria docente y por todas sus aportaciones a la teoría económica. De hecho, perteneció a un selecto grupo en Glasgow, integrado por intelectuales, científicos, comerciantes, hombres de negocios muy importantes, que se reunían para discutir e intercambiar ideas. La idea principal de Adam Smith radica en la idea que la economía de mercados es la herramienta para alcanzar el bienestar social. ¿Qué quiere decir economía de mercado? La economía de mercado dice que la interacción entre la oferta y la demanda es la que determinará la cantidad y el precio de equilibrio de los bienes y servicios. Es decir, el mismo mercado se autorregula. El mercado se encarga de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores de producción. Es decir, el mismo mercado favorece y da más beneficios a los propietarios de los mecanismos de producción que a los obreros o asalariados que estos grandes jefes utilizan como mano de obra. De hecho, también hay que entender que Adam Smith nunca creyó que el mercado fuese perfecto y admitía que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Veamos ahora la obra de Adam Smith, que la podemos dividir en dos grandes bloques, obra filosófica y obra económica. Dentro de la obra filosófica, su obra más importante es de 1759 y es la teoría de los sentimientos morales. En este libro expone los principios de la naturaleza humana en base a que se orienta a su propio interés. Es decir, él cree que el hombre o ser humano es egoísta por naturaleza y hace las cosas por propio interés, por interés personal. Pero que ese egoísmo, esa búsqueda del interés personal, también es el que se dirige hacia el bien social. Es decir, si tú buscas tu propio bien, generarás riqueza, que hará que la riqueza general, la riqueza de la nación, también aumente. Él decía que ser humano es sentir empatía aun cuando no se saque ningún beneficio de ello. Es decir, hay esta doble vertiente de la misma idea. El ser humano es egoísta por naturaleza, pero a la vez también es capaz de sentir empatía e interés por los otros. Es decir, hay un equilibrio entre mi propio beneficio y lo que yo creo que debo hacer para que la sociedad sea justa. Pasemos ahora a la vertiente económica con su libro, con su obra Capital, de 1776, titulada La riqueza de las naciones. Esta obra representa el primer trabajo de economía política clásica y liberal. Es decir, que aplica los principios de la investigación científica. Es un intento de construir una ciencia económica independiente. Pues hasta entonces no existía, además, en esta obra, el toca temas que hasta esa época nadie había discutido, a nadie se le había ocurrido. En esta obra, Adam Smith muestra como el juego espontáneo del egoísmo humano basta para aumentar la riqueza de las naciones, si los gobiernos no interfieren en los mercados. Esta obra se compone de cinco libros que hablan de temas desconocidos hasta entonces, como decía antes. Por ejemplo, destaca su análisis sobre cómo la riqueza de una nación procede más del trabajo que no de los recursos que tiene. Es decir, es el trabajo de la población lo que hace que la riqueza de la nación aumente aún teniendo más o menos recursos. También habla de temas como la división del trabajo, los salarios, el precio de los bienes, los beneficios. Es decir, toca temas que hasta ese momento nadie había siquiera nombrado. Para resumir, deciros que en ocasiones se ha tildado a Adam Smith como el gurú del egoísmo por su idea de que lo mejor para una sociedad es que cada individuo busque su propio beneficio. Sin embargo, si se analizan bien sus escritos, se puede comprobar y comprender que Adam Smith va más allá de estas ideas, reconociendo que los seres humanos no se guían solo por sus propios intereses, sino que tras esos intereses cada ser humano también tiene una buena parte de humanidad, de justicia, de generosidad y la solidaridad son cualidades imprescindibles para el bienestar personal y social. Es decir, es un autor que dice que el mercado se trata de puro egoísmo, pero que socialmente el ser humano también tiene otros atributos que juntándose con ese egoísmo hacen que la sociedad avance. Así pues, espero amigos que os haya gustado e interesado este breve resumen de quién fue Adam Smith y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema así como otros muchos temas que os pueden interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias.